Hola, mi nombre es Fransolano, vengo de la empresa Tender y Nueva Fiedra, le he contado un poco con unas cuantas cosas sobre el Pro-Party. ¿Han visto lo que es el Pro-Party? ¿Os suena algo que se va a dar esa palabra? Manda arriba. Bien, vale. Os cuento antes de nada un poquito un par de cosas sobre mi empresa. Nosotros somos una consultora de directiva digital, nos dedicamos sobre todo a desarrollo web, comunicación digital, diseño gráfico y formación. Entre hacemos desarrollo web y basado. Siempre basado en la comunicación, siempre basado en todos y para todos. Estos son algunos de los ejemplos de empresas a las que le hemos desarrollado su página web. Todos nuestros trabajos están basados en la comunicación, en la interconexión con redes sociales, en para utilizar plataformas con los últimos estándares web como HTML5, en la página de la asociación. Ahora estamos trabajando con Angular Zavascript, estamos trabajando con varios frameworks bastante rarretosos, con Bustra, que os suena a la chica todo, y sobre todo el trabajo que solemos hacer siempre intentamos que sea auto-administrable. Una vez que terminamos y entregamos el producto, que cada uno de nuestros clientes sean capaces de trabajar con la plataforma, como bien lo podrá decir a Fonsi, que al final es la que lleva la página de la asociación. Hacemos gestión de redes sociales también, también para varios clientes, por aquí hay alguno y sobre aquí hacemos muchas cosas de contenidos, contenidos para redes sociales, contenidos de fotografía, vídeos, diseño gráfico, generación de noticias para blog, etc. No me entretengo mucho más con vendiendo mi libro. Vamos a hablar un poquito de crowdfunding. Bueno, por último, la página de la empresa está en la Design Lab, donde podéis ver todo nuestro trabajo. Antes de nada, antes de empezar, en fransolano.com Yo soy fransolano, en fransolano.com tenéis el guión que vais a seguir, y todos los enlaces que voy a mostrar esta tarde, y todas las cosas que vais a ver esta tarde, las vais a poder ver y tener como referencia en esta noticia que he quedado esta mañana. En la empresa con crowdfunding, ahí tenéis todos los enlaces que voy a mencionar o que voy a tratar esta tarde. Bueno, empezamos. Crowdfunding. Habéis dicho que había 3 o 4 personas que sabían lo que era crowdfunding. ¿Alguien me lo había en chatero? ¿Os mandó la idea de qué era crowdfunding? Bueno, crowdfunding son básicamente... La única idea que tienen es buscar a alguien que te financie y se diría, ¿no? Otra vez, de hogares sociales, de... de, bueno... Un ejemplo de algún tipo de... de alejena, por decir que de alguna manera... por ahí, por ahí... Crowdfunding es... A ver, todos sabemos de los problemas que hay de financiación actualmente... siempre ha habido problemas de financiación y siempre ha habido problemas de financiación y siempre... y los que más problemas de financiación han tenido siempre son los locos. O sea, el que está loco y se le ocurre que va a hacer un proyecto absurdo que... el banco no le va a dar un dinero... difícilmente ha podido encontrar mucha financiación. Eh... crowdfunding, que incluye... crowdfunding, que incluye... crowdfunding de financiación, es financiación masiva o micromecenargo... hay varias palabras que lo definen... micromecenargo, financiación masiva, microfinanciación, micromecenargo... viene a definir todo lo mismo. Como decía el compañero... yo quiero plantear... yo quiero plantear un proyecto... hasta hace unos años, pues no había... no había herramientas digitales que no me comunicacen a todos... yo quiero plantear un proyecto, lo subo a una plataforma... y en esa plataforma, a través de una serie de recompensas... consigo que... un gran montón de gente pueda acceder a esa plataforma... y ayudarme a crear mi proyecto. Ahora veremos que hay muchas formas de ayudar a dar un proyecto de crowdfunding. crowdfunding, o sea... estoy hablando de dinero... pero ahora os lo contaré... hay muchísimas formas de... aportar... financiación o además... en crowdfunding. Puede ser de dinero... puede ser de comunicación... hay plataformas que además del dinero... buscan colaboradores... o gente que pueda ayudar en el diseño... o que pueda ayudar en el desarrollo... o que pueda ayudar en muchas otras... eh... vale... crowdfunding... aquí tenéis una pequeña descripción... que no se llena... que no se puede... eh... aquí tenéis una pequeña descripción... sacada de Wikipedia... crowdfunding... en cooperación colectiva... llevada a cabo por personas... que... realizan una red... para conseguir dinero... u otros recursos... mi promocionazgo... puede ser usado... para muchos propósitos... artista... campañas políticas... financiación de deudas... viviendas... escuelas... etcétera... 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 eh... dicho eso... os cuento un poquito... la historia... ya saben... que es mi promocionazo... os lo he comentado... que hasta hace unos años... pues no... no... se habían dado las series... circunstancias... o sea... no había un uso masivo... de redes sociales... no había un... bueno... no había un uso masivo... de redes sociales... no había... un desarrollo... complejo... de plataformas de pago... no había... el uso masivo... que tenemos... de redes sociales... ahora... y... 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 aparte... entre medias... hay una pequeña revolución... en la electrónica... y en el hardware libre... y hay... un montón de cosas... que también hay... ahora... que se financian... eh... todo esto... nace... en 2005... hay... un par de personas... en Nueva York... crean una plataforma... que se llama... Kickstarter... el... el... pase de inicio... el... golpe de inicio... el... golpe de inicio... sería la... la traducción... más correcta... crean una plataforma... para hacer... para poder... perdón... crean... crean una plataforma... para desarrollar... proyectos de... para... financiar proyectos colectivos... a nivel de barrio... a nivel de barrio... durando semanas... a nivel de ciudad... durando dos semanas... y... en muy poquito tiempo... se convierten... en... en... las plataformas... en... una auténtica revolución... los bancos se asustan... todo el mundo... empieza a hablar de ellos... porque consiguen... creo que... en los tres primeros meses de vida... consiguen... que varios proyectos... alcancen... 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 valores de financiación... mucho más altos... de lo que tenían... los primeros... proyectos que pedían... eran mil dólares... y... en los primeros... en los primeros meses... consiguieron varios... de 50.000... de 100.000 dólares... gente que pedía mil dólares... se juntó... con 50.000... o con 100.000... y... de ahí en adelante... toda la historia... al final... Kickstarter... triunfó... y es la plataforma... por excelencia... en la que... en la que puedes... plantear tu proyecto... solo funciona... en Estados Unidos... y países de... Reino Unido... Canadá... y un poquito más... en España... en España... no puedes plantear... proyecto Kickstarter... hay que ser... hay que ser... norteamericano... para... para entrar... de todas formas... como Internet... al final... la idea... de cogerla... copiarla... a día de hoy... existen... infinidades... de plataformas... en las que... podéis... en las que podéis... lanzar... vuestro proyecto... eh... os he dejado... aquí abajo... un enlace... en el que... ponen... el noto... de las otras... de las otras... condiciones... de las otras formas... de financiación... que hay... los amigos... las 3 F... tan famosas... los prestamos subvencionados... viene gente... de capital riesgo... préstamos participativos... no es el tema... de mi... de mi charla... y no me entienden aquí... que no me entienden... eh... aquí... vale... alternativas... españolas... en Estados... King Escape... que es la más famosa... no podemos acceder a ella... tenemos que irnos a Estados Unidos... para poder acceder a ella... nacionalizar... nacionalizar... no... tener una visa... que no tenemos un visado allí... para poder entrar... pero... en España... y en Europa... hay... principalmente... tres plataformas... que se... reparten... la mayoría... de pasteles... que son... goteo... berkami... y lanzanazo... esas tres plataformas... funcionan exactamente igual... y os cuento un poquito... y la verdad es que... con un ejemplo... os voy a contar... con varios ejemplos... os voy a contar... el funcionamiento... por un proyecto... además... de estas plataformas... que os voy a enseñar... aquí hay dos... aquí tenéis... dos referencias... del otro millón... de plataformas... que hay... todas... copias de la anterior... en las que... eso no viene a acabar... en tu... en tu... en tu... punto... punto... eh... a ver... proyecto... sencillito... eh... a ver... un segundo... aquí tenéis... pues... entonces decían... aquí... estos dos son los delaces... porque tenéis... plataformas... pues... de todos los colores... ahora... son... distintas... plataformas... que tampoco... son todas... igual... hay muy poquitas... que tenga... que tenga... alguna masa crítica... de usuarios... porque tampoco... tampoco... tiene... vamos a ver... este... pues... lo voy a poner... como ejemplo... un proyecto... no... no tiene nada que ver... el área ese... es... ahora... ahora lo explico... un proyecto de crowdfunding... básicamente... se basa en... yo tengo una idea... vamos a... el ejemplo más crítico... es el... voy a grabar un disco... con mis amigos... o voy a grabar un disco... de música... o soy un... aquí en España... sobre todo... el crowdfunding... está funcionando muy bien... para temas sociales... artísticos... y culturales... quiero hacer un libro... necesito... para hacer una tirada... para hacer la primera tirada... de 500 ejemplares... pues... necesito... vender 500 ejemplares... y sobre todo... para que me salga... para que me salga... un buen precio... pues... tengo que hacer 500... porque me van a salir cada una... tanto... mi... mi meta... es conseguir... mil dólares... es el objetivo... es el objetivo... del proyecto... esa meta... todas las plataformas de crowdfunding... te dan... un plazo... un plazo fijo... te dan... 40... normalmente... suele ser... 40 días... para que tú consigas... esos mil euros... si no consigues... esos mil euros... lo siento... has fracasado... vuelve a intentar... 40 días... para conseguir... la financiación que te propones... una financiación que te propones... yo quiero hacer un libro... y sé que... si a un millón de copias... me va a salir... todo algo barato... pero... no voy a ser capaz... de vender un millón de copias... en 40 días... que me da un plazo limitado... para conseguir... una cantidad... que tú hayas propuesto... esa cantidad... que tú hayas propuesto... la puedes obtener... a través de... de... distintas... recompensas... las recompensas... son distintos paquetes... distintos precios... que tú llegas a... a... tu producto... dependiendo de lo que ofrezcan... el caso más típico... casi todas ofrecen... por un euro... te dan las gracias... te dan las gracias... por... participar... por dos... por tres o cuatro euros... lo que suelen... en general... en su página web... hay un momento... en el que alcanzas... el valor del producto... y te venden... y te regalan... te regalan... te dan... como recompensa... el producto... si pagas... si pagas... más... te dan producto... y la camiseta... camiseta... y poster... cinco paquetes... el producto... distribuidor del producto... hasta... 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 lo que quieras... si alguien... si alguien... te financia... 500 mil euros... pues le regalan... un... le regalan... un Ferrari... le das el libro... el libro... perdón... 500 mil euros... eh... eso... en un libro... un euro... gracias... cinco euros... en la... en la... en el reverso del libro... con diez euros... te darás... con cinco... con cinco... te darás la copia... de la edición digital... con quince... te darás el libro... con veinte... te darás el libro... y la edición digital... con... hasta... con treinta... el libro... y el póster... y hasta... lo que quieras... hay casos... como... en el tema de... portos... y todo lo que es... vídeos... eh... películas... portos... etc... normalmente... pues sí que... dan plazos muy altos... para... te invitan al estreno... te invitan al estreno... ya que pasas una jornada... con los actores... te invitan al estreno... a ti... a tu novia... a tu primo... en un hotel... al final... es que pongas... que... como... como... generador del proyecto... pues... hagas muy bien los cálculos... de lo que quieres... cuáles son tus costes... si encima... si quieres... si quieres ganar... al final... como os he dicho... tienes un precio... para alcanzar... en un plazo fijo... pues... cuanto más aportes... y cuanto... más seas capaz... de ajustar el precio... para llegar... a los consumidores... pues... tampoco se... no se trata... de ganar dinero... se trata... de poder financiar... un proyecto... no... de financiar un proyecto... por el triple... que valga... si lo consigues... pero... me voy... eeeeh... eso... eeeeh... que... por donde digo... las recompensas... vale... tu como... usuario... de una plataforma... de crowdfunding... al final... eliges... tu recompensa... y haces... un prepago... un... prepago... no... una... pre-reserva... esa recompensa... tu en ningún momento... pagas ese artículo... hasta que no se financió... el proyecto... o lo que os he dicho... a los 40 días... si el proyecto... sale... a todo el mundo... se le cobra... su respectivo... y ya se tiene que encargar... el... el creador del proyecto... de... de dar la recompensa... que haya estimado... si no sale el proyecto... nadie... ni... ni... ni los usuarios... tienen que dar... ningún dinero... ni el creador del proyecto... recibe ningún dinero... ni el dueño de la plataforma... tampoco... o sea... su comisión... y... poquito más... todas las plataformas... que os voy a enseñar... son... básicamente iguales... si en el mismo sistema... de... de recompensa... la única... la única diferencia... o la... no... si... eh... opciones de crowdfunding... eh... por lo que os he dicho... la mayoría... de la... la mayoría de las plataformas... de crowdfunding... son... están basadas en el modelo... de crowdfunding... que es... que es... financiación... basada en recompensa... existen... varias... varias... varias formas... de crowdfunding... que puede ser... la... la más famosa de ellas... del goteo... que... además de esas recompensas... también... también... busca financiación... con capital humano... con gente que sea capaz... de apostar al proyecto... este proyecto... goteo... si te lo enseñes... esta... eh... este... este... se busca... bien... aquí en vez de... bueno... además de tener las recompensas... que os estaba comentando antes... además de tener las recompensas... pues... buscan... dos... cuatro... seis tipos de perfiles diferentes... seis tipos de perfiles diferentes... para que les ayude a terminar su proyecto... buscan músicos y programadores... desarrolladores... desarrolladores de software... expertos en fabricación... nada... lo que necesiten para sus proyectos... eh... 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 aquí... vale... eh... basados en relaciones... hay proyectos de crowdfunding... que tampoco van en... no se basan en recompensas... sobre todo lo que son... plataformas de financiación... de proyectos sociales... si necesita... si quiere... mandar alimento... a un pueblo... o... ayudar a un colegio... o pagarle el fomedor... a... a una zona pobre de una ciudad... o... o... ese tipo de cosas... eh... hay proyectos que se basan... simplemente en donaciones... en... la financiación basada... en que tú pongas una cifra... y aportes... una cifra... a ese proyecto... hay... proyectos... basados en recompensas... que es el que os acabo de contar... basados en acciones... que son... los que os he contado... los colaboradores... buscamos... aparte del capital... hola... la... la... se respira... bueno... eso... bueno... eso... aparte de ese capital económico... buscan un capital humano... y luego... hay lo que son... el crowdfunding financiero... que... al final... es una pequeña... una... ese mismo sistema... pero aplicado a... a ofrecer... o préstamos... o participaciones en la empresa... o... hay... varias plataformas... la verdad es que... no hay... funcionando bien, hay 3 o 4 que sí que han conseguido, hay 3 o 4 de equity y de préstamos que sí que lo han conseguido, pero no hay muchas más. Equity participación entre la empresa y préstamos, pues un préstamo basado en plazo fijo, que su aporta tiene capital a la empresa y en un año lo recibe lo saca con una comisión o con una grupalía estimada por la plataforma. Y luego basado en Royalty, que se invita en un proyecto empresa para, en espera de una parte simbólica de lo beneficio, que también volvería a ser un poco equity y los fans, una participación en la empresa, una participación en el Royalty en un disco, una participación en el Royalty en un libro, ¿vale? Alto en el camino, dudas, porque en adelante os voy a contar proyectos, todos estos están muy bien, pero os quiero enseñar los proyectos de verdad de gente, tanto de aquí, tanto de la región, como de toda España, como de todo el mundo, que han hecho auténtica la baratabilidad y gracias a la compañía. Cuando presentas un proyecto, el nombre de innovador, que es lo que vas a ver al final, lo tienes que poner ahí también como es, es decir, lo original que sea, innovador, lo tienes que poner para que la gente confíe. Exacto. Pero tiene un poco... Te denudas ante el público, sí, ese es el reloj. Lo vas a hacer igual, por lo menos tienes una recompensa, por lo menos el día que tu producto, tu proyecto innovador, o sea, que tú pases una web, a la semana lo van a estar fabricando en Chile, de casi cualquier producto. Aquí estás poniéndolo a la luz de todo el mundo, pero buscamos la finalización. ¿Tengo por aquí un enlace que quería enseñaros, que es este, que por desgracia, creo que por la conexión no se ve. Esto es la página de... la página de Radio Televisión Española. Si buscáis RTVE y LAB de laboratorio, encontraréis un montón de infografías súper chulas de... Es que tenía un... a las 7 de la tarde cuando se va a ir. ¿La jornada de la práctica? Sí. Pero es que luego no teníamos que tener a los crímenes que la teníamos que hacer. Vale. Vale. Pues pondréme la plataforma. Esto es una infografía interactiva chulísima en la que... una pena que nos la puede enseñar, en la que a través de Ciculito nos enseñaba una infografía desde finales de 2013. Y a través de Ciculito, con una infografía, creándole a los botoncitos, pues veías unas cosas aquí, veías pues cuánto dinero se le había dado a proyectos de atleta escénica, cuánto dinero se le había dado a proyectos de cine, qué comunidades autónomas eran las que más proyectos de crowdfunding creaban, qué temáticas eran las temáticas más financiadas de crowdfunding en España. Es una infografía chulísima, interactiva, que a través de los botoncitos vais a tener información súper velar, de proyectos que se han financiado por temática, cuántos proyectos han tenido éxito y cuántos de ellos han fracasado. Por comunidades, cuántos proyectos se han presentado. También lo tenéis colgado en la página web, y os la recomiendo porque es súper esclarecedora de cómo está el panorama de crowdfunding en España. Dicho esto, de la forma de resumen, el año pasado casi que medio empezó en España, este año han habido un montón, ha habido una medio explosión en España de todo crowdfunding. Hay muchos proyectos que han salido, sobre todo en Boteo, en Boteo han salido muchísimos proyectos muy interesantes con un montón de financiación. Y al final, como tenéis los enlaces, os recomiendo, ahora vamos a poner un montón, pero os recomiendo que le echéis un vistazo para coger ideas a cualquier plan. Es la mejor forma de conocer realmente de qué va el crowdfunding y qué está haciendo la gente. Dicho eso, vamos a ver proyectos divertidos. ¿A alguien le suena Perle? ¿El perlocito ese no le suena a nadie? Vale. El año pasado, no, el anterior, el anterior, cuando casi nadie está hablando todavía de los relojes inteligentes y tal, creo que Sony sacó uno, hubo varias empresas que sacaron uno. Y con la pantalla con luz, un reloj que fue más o menos mediocre, carísimo, etcétera, etcétera. Y este para los chavales... El perlocito este fue un reloj que los tipos que crearon el proyecto pedían cien mil dólares, cien mil dólares, perdón. Consiguieron diez millones de dólares. Un reloj que ni se había fabricado, que no habían hecho absolutamente nada, que no podían comprar en tiendas, que no había muestra ninguna más que... más que este pequeño vídeo que hay aquí. Más que... más que ese pequeño vídeo, nadie otra cosa es... pedían cien mil dólares para poder hacer un prototipo, para poder comprar la maquinaria para hacer este reloj, y consiguieron diez millones. Van por la segunda versión, que es el del MarWatch, no han vendido el mundo, ni Samsung, ni Sony, ni... esperemos que a ver lo que hace Apple, pero... nadie ha conseguido igualar las ventas de esta gente. Estas son las pruebas, el primer prototipo que hicieron, las máquinas que utilizaban para hacerlo, al final este reloj lleva una pantalla de tinta electrónica, se conecta por Bluetooth al móvil, y hace dos años, era un producto que este chaval y Pottomar inventaron, y consiguieron que setenta mil personas, que setenta mil personas que ven ahí arriba, les dicen... les dicen... desde un dólar hasta... hasta... ¿cuánto te dirías? hasta diez mil dólares. Desde un dólar hasta diez mil dólares, consiguieron setenta mil personas que pagasen... que pagasen una de esas recompensas. ¿Qué hubo de final? Hubo... pues, lo demás. Bueno, la de diez mil, no sé qué os refiero, Mega Distributor Pack. Eh... la de diez mil, eh... que hay treinta y una personas que le dieron diez mil dólares, ofrecían... eh... 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 tienen relojes, eh... varios colores, y... el transporte. Te ofrecían que, antes de que saliese el reloj, que fuese el distribuidor. Esto ya cuando... cuando el reloj iba por los cinco millones de dólares, convertirse en distribuidor y tener siete relojes antes que nadie, pues tenía... que era esa... mil... doscientos cincuenta... mil... doscientos cincuenta... mil... doscientos cincuenta... cuatro... seis... No sé lo que significa cuatro... seis... La cara del reloj... Ah, vale, la... la carcasa del reloj. Por mil... doscientos cincuenta dólares, te regalaban... te daban el reloj, pero aparte, la carcasa del reloj, te la hacían como a ti te hubiese la gana. Entonces, quiero que sea... eh... quiero que tenga un patrón de estrellita. Y yo se la diseñaba para eso. Eh... vamos por arriba... Por un dos mil... dos mil seiscientas personas le dieron un dólar... para... y ellos le dieron la gracia. Noventa y... eh... por noventa y nueve dólares... eh... por noventa y nueve dólares... eh... por noventa y nueve dólares... Entonces, daban el reloj... esto... no lo he contado antes, pero... de todas las recompensas que he contado antes... hay recompensas que son infinitas, como puede ser la de un dólar... y hay recompensas que tienen un valor... un... un número limitado de... 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 de unidades para esas recompensas. En esta, por ejemplo, había... había... doscientas... que daban el reloj por la veinte y nueve dólares... y además, antes que nadie. Luego, para conseguirlo, creo que eran... ciento quince dólares. No se puede ganar el reloj. Por ciento quince dólares lo vendían. Creo que el de Sony valía trescientos, cincuenta o cuatrocientos euros. Y ellos por ciento quince te daban un reloj... que además ha aguantado una semana. No se quedaron bien ya, además. Eh... por ciento quince consiguieron cuarenta mil personas que era el ciento quince... que te daban el... el reloj negro... por ciento veinticinco el reloj en cualquier color... siempre que fuese negro... por ciento veinticinco ya podías elegir el color... por doscientos veinte pues podías regalar, tener un regalo de dos novias... eh... por doscientos treinta y cinco... tenías acceso al entorno de programación del reloj... por doscientos cuarenta... dos relojes y no sé qué... y gastos de mil gratificos... por quinientos cincuenta... más o menos... bueno... ¿Qué ofrecer en creatividad no? ¿Qué ofrecer en cada paquete? ¿Qué ofrecer? Ajustarlo... ajustar muy bien el precio y el coste que vales a tener... y al final yo creo que esto... ha habido un montón de gente a la que se le lleve las manos... o sea... imagínate... imagínate el proyecto que tengas... el proyecto que puedas tener en mente... por tenerlo con cuatro amigos... pedir el dinero justo para hacer una pequeña tirana... una versión de prueba de un producto de... una versión de prueba de un producto... y conseguir un... un siete mil por ciento... un siete mil por ciento... un siete mil por ciento más de lo que esperas... o sea... que te hagan rico en cuarenta días... al final... Bueno... yo... a mí me siento nada por esto... Sí... porque... me parece como este... en el que todavía no se había hecho estos dos tipos... y consigue... porque se comprometen... ¿cuánta gente era la que llevara la idea del producto... y luego ya que no cumplen? porque nunca en el tema de su idea... Ahí... ese es el lado oscuro de la luna... ha habido... ha habido varias... ha habido bastante... no... la mayoría sí que... ha sido todo correcto... pero sí que hay algunos casos en los que... los que pedían un proyecto... el proyecto ha sido muy... o sea... se... ha sido... ha sido muy... ha sido muy financiado... y al final... la persona o ha desaparecido... o no ha sido capaz técnicamente de desarrollar ese producto... para un mercado... para todos los productos... para toda la gente que pedía... ahí... 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 hay algunos problemas... normalmente... no se... es el producto ahora... lo demás es... es un lugar... el prototipo es lo más caro... lo demás es un lugar... por 3 euros lo puedes sacar el chinchas... por 3 euros bien terminado... no quiero decir... Ha habido varios casos, la verdad es que no sabría decirte como... En este caso, en concreto, es que estuve leyendo el programa. No tenía ni idea de... Me puse a buscar opiniones en Internet, y le hizo esto. ¿Pueden dar manos? Y supuestamente los productos, o sea, no tenían nada de todo lo que estábamos haciendo. Sí, estoy fijando porque de lo que ofrecían, o sea, entregaron un modelo, un medio, en comparación a lo que estábamos haciendo. De ese mercado. Yo de este mercado sí que conozco la historia de que, como la previsión, o sea, a él le gustaba ese medio, pero de 100.000 dólares a 10 millones, pues la previsión no es la misma. Sí que sé que hubo muchísimas, muchísimas, muchísimas demoras en lo que fueron los plazos de entrega. Si ellos querían, si era primavera y querían entregar para otoño, se fue una primavera. Entonces, sé que hubo ese problema. Ya no, ya creo que la crítica, que yo solo he escuchado cosas buenas de este problema. Es posible que a los primeros tuviese una versión bastante... Sí, a los primeros, pero de 50.000 dólares a los primeros. De todas formas, al final, al final, y contestándote a ti, y así estás financiando, estás apoyando a una idea innovadora. Y preguntar, bueno, a los debates no lo vamos a contar, pero hay mucha gente que se ha arruinado, a la gente que se lo podrán preguntar, que se han arruinado por cifras muchísimo mayores. Al final, tú financias una idea innovadora o financias un proyecto, o financias a un equipo que te ha resultado interesante el proyecto que estaban haciendo. Y, como todo en la vida, hay posibilidades de que no se haga como hacer. ¿Vale? Eh... 10 millones de dólares. Hay un caso que me estoy recordando ahora mismo, que no me he acabado de traer, pero era muy gracioso porque era para todos. Los soportes para el iPad los conocen para todos. Los soportes para tener en vertical el iPad. Estaréis de acuerdo conmigo en que todos son una basura, en que todos son de plástico para la vida, en que son por... mediocres, que son de plástico, que son... muy mediocres. Hubo... en KickStarter hubo una persona que pedía 6.000 dólares para tener una... 6.000 o 60.000. ¿60.000? No recuerdo la cifra, amigo. Una cifra... una cifra... Para comprar una máquina de control... Un taladro de control numérico para hacer un torno CNC. ¿Torno? ¿Torno CNC? Más o menos. Bueno, un taladro controlado por ordenador y por ordenador que fuese capaz de hacer un soporte para el iPad. Un soporte para el iPad. El tío consiguió el 6.000% de lo que pedía. Consiguió la maquinaria y consiguió... Yo creo que se pudo hacer una acelería, ¿verdad? Una empresa de acero con lo que lo consiguió. Eh... Era Fran, se ha ido. Que se ha ido. Ya. Bueno. Vale. Venga. Eh... Me da nivel con la conexión que hay aquí. Este vídeo no lo vamos a poder ver. ¿Cómo así? No. 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 Eh... Vale. Este es un proyecto español de un estudio que hay en Barcelona. Aquí se viene a hacer proyectos de innovación y proyectos de hardware libre. Igual que software libre, igual que libre. Pero basado en hardware. En nuestro vídeo. Y... Básicamente quieren hacer eso. La... La base esta que veis. Para poder... Para poder lanzar cualquier tipo. Cualquier tipo de... Desde luces a música. A vídeo. A... Bueno. Es un disparador electrónico. Con un montón de botones que sirve para hacer un montón de cosas. Han hecho la electrónica. Lo han hecho absolutamente todo. El vídeo va... De aquella manera. Y... Eso. Es un proyecto español. Es un proyecto español. Que ha conseguido... Que ha conseguido... Que ha conseguido... Que buscaban 5.000 euros nada más. Eh... En botones. A ver. Buscaban 5.000 y han conseguido 15.000. El 282 por ciento con 92 pesos. Como os he dicho antes. Buscaban músicos y programadores. Buscaban desarrolladores de software. Buscaban expertos de fabricación. Diseñadores. Y gente de social media. Y traductores. Y además. Pues lo vemos las recompensas. Por 5 euros. Te daban... Te daban el agradecimiento y el reconocimiento en la web. Por 10 euros. Te daban una pegatina. Por 30. Una camiseta. Por 50. Te... Te... Te invitaban a... A un taller. En el que te explicaban... Cómo funcionaba. Por 75. Te daban una versión muy delucida del cacharro ese que acabáis de ver. Por 140. Ya te lo daban... Desmontado. Te lo daban desmontado para que tú solito te lo montases. Por 190. Te lo daban montado. Por 240. Por 240. Te daban el kit y la plaza en el taller. Por 250. Por 250. Te daban... Te daban... Te daban... Te daban el cacharro, camiseta, te gatina y agradecimiento. Eh... Por 300... 300, 350 camisetas de carina y agradecimiento, por 1.000 te daban 5 productos, por 1.300 te daban 5 productos y las platas de los 5 talleres y eso, tiene un proyecto bastante curioso, de este mismo taller no lo he encontrado porque me parece que me he quitado, pero tuvieron otro también muy gracioso, en el que ellos habían desarrollado de forma totalmente libre una plaquita para medir, hacer una serie de ediciones de la calidad del ambiente, del sonido que hay en un sitio, de la temperatura, una serie de parámetros que una plaquita lo medía y por wifi lo mandaba por internet a una plataforma que te permitía hacer una nube de datos que te permitía con esa nube de datos que se generaba en muchísimos puntos de la ciudad, obtener un mapa de las temperaturas de dentro de la ciudad, de la humedad de las distintas zonas de la ciudad, del sonido que había en toda la ciudad y también con ese porte para el alcalde pane. Ya, este no lo conozco, este no lo conozco y vamos a ver de que se trata... Este parece que a través de una máquina de, bueno, lo que os decía antes, de una... Esto que hay aquí y que no veis, esto que hay aquí y que no se ve, es una máquina, un tabla de control numérico. Para lo que no se ve. Zapatos de madera, estructuras para asamblar, el diseño es gratuito. No lo vamos a ver porque no se ve. El boteo lo hemos visto, os quería contar y ya vamos a ver a otras cosas que hemos visto aquí. Esto, Walcure, es un juego de rol que han creado unos sabales de Lorca. Son tres personas que ya habían tenido una experiencia previa con los juegos de rol y pesaron muy bien. La marca de este se llamaba. Con las inundaciones perdieron todo el material que tenías aplicado y se quedaron a cero. ¿Vamos a llegar? No, vamos a hacer un proyecto de rolfanding y a conseguir el triple de lo que querían. Ah, no, el doble de lo que querían. Es un juego de rol para el que querían 30.000 euros para hacer todo el desarrollo de los juegos de rol. Y la verdad es que este juego es un juego de rol. Se pasa, se pasa desde el... No sé, no sé, no sé, no sé. Lo han hecho muy bien y han conseguido 22 millones. El doble es lo que querían para un juego de rol. El mercado es bastante, bastante pequeñito. Y han conseguido muchísimo más dinero del que querían. Además, si miramos los packs, pues a partir de 7 euros ya te daban la copia digital. O sea, el pack más pequeño, con la aplicación más pequeña, ya te daban el producto que estaban desarrollando. Y encima te daban los créditos, te daban un crédito. Con 50 te daban el pack oficial, con 65 más dinero, con 65, 95, 105, cada vez más. Si os fijáis, si os fijáis, no he bajado mucho en los proyectos. Pero si os fijáis, han... Supieron a meter muy bien el cuerpo. Supieron a meter muy bien el proyecto que tenían. Ya tenían un montón de imágenes. Y conforme fue bajando el proyecto, fueron... Fueron tomando imágenes, trasfondo, cosas que iban haciendo. Os he puesto este ejemplo, pero todos los demás. Un disco, o a lo mejor un disco de música, pues sí que te puede poner la primera canción. O como que va bajando el proyecto, sí que te puede ofrecer otras cosas del disco. La carácula. Enseñar cómo va a ser. Al final, lo que se busca, y voy a terminar hablando de economía social. Lo que buscas es, tú como emprendedor o tú como creador, encontrar a un gran número de personas que se sientan identificados con tu proyecto, que tengan interés por tu proyecto y que, pues al final, con tareas de marketing y con tareas de comunicación, conseguir atraerlo. Y así es un juego de rol, pues con este tipo de explicados lo vas a conseguir. Como si eres un disco de música, lo vas a conseguir aportando canciones, enseñando qué es lo que hace. Si eres un corto, pues no sé cómo se hace el corto de un corto, pero no. El trailer de un corto es un corto. Pero si eres una película, también. Al final, darle cosillas a tus financiadores para que aporten, para que compartan, para conseguir el máximo número posible de personas. Bueno. Más cosillas. Aquí, OnePure, Pebble. Aquí, en tema... Os he dicho antes, yo tengo la charla y os he empezado antes diciendo, hablando de GroupFund, que se habieron mirado muchas cosas. Una de las pequeñas revoluciones que ha habido ahora es, por lo que os estaba comentando, un poco de rol del hardware libre y de la electrónica. Desde hace unos poquitos años ha habido un cambio total en la forma en la que se podía trabajar con la electrónica, gracias a los hombres españoles. Bueno, de cinco años para acá, de cinco años para acá, la electrónica era un mundo súper complejo, de cosas vecinos, subcoreanos y gente en sí. Y de unos poquitos años para acá, cualquiera con un poquito de conocimiento es capaz de crear proyectos complejos de electrónica basados en, que son totalmente gratuitos, que son abiertos a cualquier persona, que son transversales y que a través del software libre, al igual que existe el software libre, a través del software libre se ha creado un gran movimiento de software libre, de gente que es capaz de crear cosas electrónicas, compartirlas y ver cómo funciona. El caso más destacado del software libre es la impresión en 3D. ¿Habéis oído hablar de las impresoras en 3D? Hasta hace dos años vosotros no sabíais, no teníais conocimiento de que tuviese impresoras en 3D de escritorio. Hace cinco años que empezó, hace dos años que explotó y por aquí el crowdfunding, gracias a la impresión en 3D, le ha dado la mayoría del mundo. Y os traigo tres ejemplos, os traigo tres ejemplos, os traigo tres ejemplos, aquí. Este, este es uno de los más curiosos, esta impresora era de Madea, es una, os cuento la impresora en 3D, os sigo con, vale. La tecnología electrónica al final, habéis visto, aquí hace un par de años estuve con unos compañeros en el centro de Aiglas, enseñando impresoras 3D fabricadas por nosotros mismos, si lo viste, al lado de la iglesia. Es un par de años. Es un par de años. Es un par de años. Al final, lo que os decía, hubo, os cuento la historia en 30 segundos, hubo un alemán que le mató una cerveza al cielo y le dijo, yo, en dos semanas fabrico una impresora 3D. Lo hizo, lo hizo y como ya tenía el trabajo hecho, lo que hizo fue liberar exactamente como lo había hecho, cuáles eran las piezas que había utilizado, qué electrónica había utilizado, cómo se ensamblaba esa electrónica, cómo se ponían los motores, cómo se hacía absolutamente todo para hacer una impresora 3D. Dijo, ya lo he hecho, ya he ganado mi apuesta, lo regalo a la humanidad. La humanidad lo que hizo fue recogerlo, modificarlo, cambiarlo, mejorarlo y hacer negocio con él. Este caso, por ejemplo, el de Interport, este fue un sabal que dijo, me gusta lo que es este alemán, yo voy a hacer 3, porque voy a hacerle 4 modificaciones para que sea más pequeñita, para que me cueste esta barra de hierro no me sirve, este motor sobra, a esto lo puedo cambiar por otra cosa. La impresora, me hago, la impresora más pequeñita, pedía 25.000 dólares para comprar las piezas y para tener economía del caldo, para poder vender la impresora por 350 dólares, creo que por, estoy diciendo que la vendía por 89, 199, 231, 231, por 400 dólares, por 400 dólares, hace, hace ya unos cuantos años, hace, hace 3 años, por 400 dólares, este hombre, este hombre vendía, vendía impresora. ¿Qué hizo? Porque consiguió 800.000. Consiguió 800.000 dólares para hacer su impresora, que era de madera, eh. Esta parte de aquí era de madera, estas eran 4 barras de hierro y poquito más, 800.000 dólares. El ejemplo de la, el ejemplo de la forma, os tengo que explicar un cuarto que se llama teleimpresión 3D, es la impresora que, ¿a quién es la impresora 3D? En la tele. En la tele, vale. Bueno, la impresora 3D funciona, las impresoras 3D funcionan con un hilo de plástico, que sube porque un motor va atrapando y lo que va haciendo la máquina es levantar el objeto capa a capa, va dibujando el objeto capa a capa. La pieza está azul, el teleimpresión 3D, si os fijáis y os va a caer, veréis que está, veréis que este teleimpresión 3D. Esta charla es de confrante, lo vemos. Bueno, ese debe ser el funcionamiento normal de una impresora 3D, es la forma más para fabricar una impresora 3D o de tener una impresora 3D. Hubo 4 chavales que acababan de acabar en el 3.000, que dijeron, bueno, toda esta revolución de la impresora 3D mola un montón, pero nosotros queremos darle un pasito más. Nosotros sabemos que con una resina, con un polímero fotosensible que se solidifica al contacto con un láser, una longitud de onda adecuada, somos capaces de hacer una impresora con una definición muchísimo mayor. Y para ello necesitamos 100.000 euros, consiguieron 3.000 euros. Esa impresora funciona con una resina especial, como son 4 doctores, uno es física, uno es ingeniero, uno es física, uno es ingeniero, uno es materiales y el otro creo que había un químico, por supuesto. Y 3 millones de dólares. Para ser una impresora, pues ya esas impresoras son de escritorio, ya eso es una impresora profesional. De hecho, para hacer fundición y para sacar molde. Brutal. El último ejemplo, este es de 2012, el último ejemplo de impresión en 3D que os voy a poner en 2013, y es el 3D Dunder este, que no voy a decir lo que he cobrado, pero ya no es una máquina, es un lápiz. Es un lápiz que escribe en 3D. Es un lápiz que por fuerte que va cogiendo el plástico. Te obliga a cómo funciona esto. Pues eso. Estos eran los que menos pedían, pedían 30.000 dólares y se juntaron con 2.300.000. Estoy con estos casos disparatados. Estoy enseñando cosas disparatadas. A ver, al final esto es una especie de economía de tránsito. Si tú en el momento de hacer tus cálculos dices, necesito una máquina para hacer la cobertura, necesito comprar 300 motores, que como ya tenía 3 en un presupuesto de 30.000, me sale por este precio. Tuve a negociar aún, tuve a negociar con cualquiera, por 30.000 dólares y voy a negociar por 3 millones de dólares. Los precios son mejores, su rendimiento es mejor y así funciona conmigo. Sí que en este caso también han ganado tan. Sí que al final por el proyecto sí que han ganado lleno. Al final aquí está un poquito la balanza que se tiene que equilibrar. Eres tú el peor de equilibrar. Lo que os decía antes, tú tienes 40 días para conseguir que la marca ocurra. Puedes ajustarte mucho y tratar de hoy seguir un proyecto, tratar de hacer una campaña de comunicación y tratar de lanzar tu proyecto. Puedes no ajustarte tanto, hacer mucho marketing y tratar de conseguir vender ese proyecto, al final es como lo hagas. Y ya si te has ajustado mucho y resulta que la gente, la gente estaba esperando, estaba esperando a que una gente se libre de hacer la idea, de hacer la plataforma para darte todo su dinero, no te queda mal. De otra manera, perdona, aquí estamos hablando de proyectos que han tenido mucha pegada porque eran muy originales o porque el marketing se ha hecho muy bien o lo que sea a un nivel más local y a un nivel más regional o más de andar por casa. A mí se me ocurren varias cosas, varias preguntas. Primero, hasta qué punto me interesa a mí, si yo tengo una idea, quiero hacer un libro, quiero hacer lo que sea un proyecto mediano y necesito equis dinero, me interesa hacer esa promoción a través de mi propia web, necesito contar con estas plataformas sí o sí. El público que va a financiar esos proyectos es un público que de entrada está buscando en esas plataformas o que tipo de público es ese mecenas, ese micromecenas que de repente se va a sentir inclinado porque no es, tienes que estar de acuerdo conmigo, que no es una cosa normal. La gente por la calle no va, los amigos no te dicen yo estoy participando en este crowdfunding o en este otro. O sea, ¿cómo se capta la atención de esas personas para que se inclinen hacia...? Son varias preguntas. Estoy poniendo casos disparatados, me falta uno y a ver si queremos un montón de casos de aquí. En la economía local, al final, cuando estaba haciendo la pregunta que me estaba poniendo, que no es lo mismo fabricarte tu coche que comprar un coche hecho. Si tú tienes que crear una página web con esa funcionalidad para captar esos fondos, con esa funcionalidad para que... Es más complejo que tengas una plataforma que de por sí tiene un montón de visitas a las redes en las que están tus proyectos y en la que te dan todas las... y en esta y en todas las plataformas te dan todas las herramientas para hacer tu canal de comunicación. Es tu puerta al mundo. Es poner tu producto con todas las herramientas para que lo puedas compartir en redes sociales o en todos los canales que seas capaz para subir tu vídeo en el que puedas hacer todo lo posible para llegar a ese público. Tienes un potencial, lo de los 40 días, si tú tienes un margen de 6 meses, puedes estar 40 días en una plataforma de estas y luego continuar por tu cuenta en otras plataformas o seguir captando gente a través de tu propia web o... No sé si... Sí, voy a ello. Al final, yo hace unos meses estuve en un programa de info de 3 meses que era de creatividad, innovación y cambio. Y hablaba mucho del tema de crowdfunding porque es una... al margen de que sea una herramienta de financiación bastante interesante, es una muy buena herramienta además en escala muy pequeña o en escala... en cualquier tipo de escala es una muy buena herramienta de comunicación. O sea que durante 40 días tú tengas todas las herramientas para ponerte un límite que sepas que vas a poder hacer. Es fácil de alcanzar. Tener 40 días para lanzar un proyecto, para no tener que hacer ninguna inversión, para lanzar un... Enseñar un prototipo y tener 40 días para enseñar lo que podría ser. Es una muy buena idea que luego se puede continuar con tu propia página web, con un segundo paso que sería tu tienda online, con un tercer paso que sería seguir con esa comunicación... Es un muy buen punto de partida, sobre todo para proyectos nuevos, empezar con una plataforma, para pedir una cantidad asumible de dinero, para lanzar un proyecto, para comprar una herramienta, para comprar una maquinaria, es una muy buena herramienta, que luego tienes que continuar con un canal de venta, con un montón de cosas que sean transversales a ella. ¿Vale? ¿Estás respondiendo? Sí, también puede estar en todas las plataformas. Puede estar en todas las plataformas a la vez, si eres capaz, al final... depende de lo que quieras dispersar las semillas. Si estás ligando contra mujeres, una de las tres se va a dar cuenta de que estás ligando. No sé, me intento poner la psicología de que entras a esas páginas web. Esa persona, yo creo que es una persona que está como... o tiene mucha empatía a nivel social y está buscando otros proyectos en los que colaborar antubísticamente y tal, o puede ser una persona que está buscando al inventor, al que ha tenido una idea maravillosa y dice, yo quiero participar aquí, yo quiero invertir aquí. Entonces, desde ese punto de vista, en cuanto más sitios estés, tienes margen de captar, ¿no? En cuanto más sitios estés, más objetivos tendrás que alcanzar. No es lo mismo pedir tres mil euros en un sitio que pedir mil euros en cada uno de ellos. O sea, en cada sitio tienes que pedir tres mil euros en un sitio o mil euros en tres sitios. Como falles en uno de esos tres sitios, no soy yo. O sea, en cada sitio tienes que pedir uno, tienes que tener un objetivo concreto. Claro, claro, claro. No puedes tener el mismo objetivo comunicado en diferentes sitios. No, mejor me lo pones. Si tú pides tres mil euros en cada plataforma o tres mil en una, y si concentras todo el esfuerzo en una sola plataforma será mucho mejor que pedir lo mismo en tres plataformas diferentes. Al final, también quería decirte, se te ha pasado un tipo de usuario, un tipo y yo creo que no, es el principal tipo de usuario que son todos tus amigos, todas las personas que conoces y todas las personas que quieran participar de tu proyecto y ayudarte a conseguir un objetivo. Tú, al final, como creador, pues tienes las tres Fs. a los friends, family and full, amigos, familiares y conocidos, lo vamos a llamar, a los que les pueden lanzar tu proyecto. Si en un porcentaje te comprarán, en otro porcentaje lo harán ser a compartir y en otro porcentaje diferente lo harán ser a compartir también, o hablar de ello. Pero, al final, si te tengo que dar la respuesta, esto es una herramienta que sirve para conseguir financiación. Eres tú el que tienes que plantear un objetivo que sea asumible para ti, por el que estoy diciendo que yo entre plataformas diferentes lo haré lo que ocurre, pero eres tú el que tienes que hacer muy bien las cuentas, saber lo que estás pidiendo, saber si eres capaz de alcanzarlo y al final tienes esa herramienta para hacer una buena, una campaña de comunicación bastante, bastante innovadora y bastante, bastante interesante, que, bueno, que es un feliz más compleja que acercarte al banco y que te digan que no, que te la han pedido, que te piden. Perdona, todos los clientes que han dado han sido, o sea, han enfocado en este tecnológico. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Voy a parar de hablar de tecnología, tiene razón, mea culpa. No voy a parar de hablar de tecnología. Los drones, también hay un montón de cosas de drones que se han financiado también. Los drones, los módicos terrestres, bueno, a ver. Vale. 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 Tienes antes. El ojo de URI también es tecnología. Eh... Vamos a ver. Bueno. Y puedes ver ejemplos de ARC. A ver, aquí tenéis, casi no me voy a ver en español. Verkami. Eh... Perdona. Vale. Eh... Enflonar 250 proyectos. Vamos a ver qué se está vendiendo en Verkami ahora. Si se caen. A ver. A ver. Aquí hay proyectos sin financiar que son cortometrajes. Este de aquí arriba ha conseguido 20 euros. En falta de 40 días. A ver. Por recaudación. Bueno. Estos piden 25.000 euros en un país normal, el poder se tiene a la prensa. Este es un documental que tiene 25.000 euros para conseguirlo y lleva 16.000. Esto en el catalán. Eh... Vivir, morir y nacer en casa. Es un documental. Es un libro de fotografía acompañada de poemas. Que pedía 6.000 euros y más por 12.500. Un libro. De fotografías de gasta unidas a poemas. 12.500 euros para. Estos tienen la cara que seguimos creando. Eh... El final de reacción, el juego cerebral, el blanco... Esto no sé qué es. Bueno. Esto es un juego de batallas. Bonus. Programas contracartados. Un juego de mesa. Tipo el RIS. 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 Tienes mil euros. Al final esto es... Esto volvemos a lo mismo. Es una herramienta. Es una herramienta de comunicación. Si tú eres capaz de... Llegar a blog. De llegar a siendas especializadas. De llegar y... Y hacerte carteles de tu proyecto. De... Del ejemplo que quieras. De... Utilizar esto como una herramienta. Como una herramienta muy avanzada. Para conseguir... Para conseguir una cantidad de dinero. Bastante interesante. Mirad... Me he ido a financiaciones altas. Pero vamos por... 16. 15. 12. 10. 9. 8. Vamos. El truco 100%. Pensamiento, estricto y poemas. De la gran artista internacional. La truco. Pues eso. Le faltan los... Le faltan 150 euros. A quien por eso... Seguro que... Le quedan 39 horas. Hostia. Le quedan 39 horas. Seguro que ella misma se ponen los 150 euros que faltan. Eh... Eh... Documentales. Aquí tenemos un libro. Un libro que está pidiendo... Con 15 euros para hacer un libro. Este se ha pasado. Este... Así. Lo estáis pidiendo. Y al final... Si tú sabes que tu edición te va a costar... O sea... Si tú sabes que tienes unos amigos... Un grupo de amigos reducidos... Tienes una edición reducida... Que está haciendo un libro sobre hable, rapaces del índico oriental... Pues tu público va a ser mínimo... Sabes que la tapa no va a poder ser dura... Que... Vas a tener que pedir tres... Tres editoriales diferentes... A ver cuál... Ajustarte... Y sobre todo hacer nuestra comunicación... Que en este caso... Con 15 euros. Pero a mí que no. Vale. Las cabletes. En inglés. Eh... Sí. En catalán. Eh... Estos pedían 1200 euros, nada más. Y han conseguido 4500 euros. Este es el caso contrario. Estos dos. Un libro que está pidiendo 11.000 euros. Y estos que... Creo que está... No entiendo el catalán. Si alguien sabe catalán... Que me diga que es esto. Pero... No sé que están pidiendo por 1200 euros. Eh... La estación de las hojas. ¿Algo? Es bueno. La gente que consigue una financiación... Y que realmente se cobran a su... ¿Cómo se llaman los...? Los financiadores. Los financiadores. Los financiadores. Si luego no cumplen... ¿Qué pasa? Mmm... Depende... No lo sé. Depende un poco de la plataforma... Eh... Las condiciones legales que tengas. Le doy un poco la respuesta que le he dado antes a la compañera. Que... Que... Tú estás financiando un proyecto. Me imagino que la responsabilidad estará muy limitada. Que tú has conseguido la financiación. Que si tú consigues la financiación es porque muchas personas confían en ti, en tu proyecto y en tu capacidad para sacarlo adelante. Esa pregunta... Me la debería de preparar. Porque... ¿En tu proyecto que te plantean y lo vamos a encontrar? ¿Aviso legal? No lo vamos a encontrar. No lo sé muy bien lo que pasa. Y me imagino que para todas las formas de copfucking tratar de esconder lo que pasa lo lo máximo posible. No sabría decirte... Hay casos. ¿Esto tan anónimo da lugar al pillaje de tu periodo? Ah... Yo... Yo... No sé de dónde escuché... Sí... Se lo escuché de la semana pasada que vivimos en el país que ha creado un género literario en la pillería. Eh... La picarezca. Esto... Somos el país de la picarezca. Esto en otros sitios pues pasa un feliz menos. Y... No sé... No sé qué es lo que estoy queriendo decir. Pero... Pero me entiendo. Sí... Vale. Eh... Seguimos viendo proyectos. Y termina en seguida. Menorca, Neua, Ingenio y Sutil. Y un libro de fotografías que te diría de 1.000 euros para costar 1.200. Son las 8.20. Me voy. Eh... Lo que es, ¿no? Me habéis preguntado proyectos locales y cercanos. Pues... Apotándote mucho es lo que buscas aquí. A un público cercano. Tú sabes que para hacer... Lo del libro de error... No sé cómo. Que se hicieran. Eh... Los requisitos o los parámetros para poder subir a tu proyecto esta plataforma... ¿Aparecen donde está? ¿En cada una de las plataformas o...? ¿O...? Requisitos. Los requisitos depende de cada una de las plataformas. Yo en mi página web unío recorto todo a tus enlaces. Sí. La mayoría de todos los enlaces que os he enseñado esta tarde... Están en mi página web. Porque los requisitos de la plataforma depende de la plataforma. Sí. Normalmente te piden que detalles lo máximo posible el proyecto. Que decidas... Que definas cuáles son las recompensas que ofreces para el proyecto. Que el proyecto sea creíble, repitable... Cuando yo pongo un evento, por ejemplo, yo necesito $13,000 para lanzar mi producto o lo que sea. Y... Si te quedas como debajo... Nada. Nada. Y si te... Para ti. Todas estas plataformas no son altruistas ni son todo candy. Se llevan como entre un 5 y un 10% de la renaudación. Sí. Haciendo tu cuenta tienes que contar con que el 5 o el 10% de lo que te lleves pues son gastos de distribución. Comisión. Vale. 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 Voy a... Para ya enseñar el ejemplo de divertido. Verkami y la cara. Esto creo que era un espacio de programación. Esto es un espacio cultural. Un espacio cultural que ha conseguido $100,000 para hacer un espacio de proyecto durante un verano o algo así me parece. Sí. Verkami y la cara. Lanzanos de dos países diferentes. Lanzanos y Verkami son las españolas más importantes. Boteo también está en español y funciona muy bien. Esto es un motor. Esto es un lanzanos. Vale. Vale. Por último. No sé si habría... Aunque haya estado un pelín atento al tema del crowdfunding hace un año el gobierno en su... El gobierno decidió que iba a legislar sobre crowdfunding no de la forma más abierta posible sino de la forma más acotada posible para... Para tratar de que no se me puede ser con las manos ni... Para tratar de que nadie quiera hacer una inversión de más de... No sé cuántos miles de euros al año en el tema del crowdfunding. Limitarla. En otros países es totalmente libre. En España pues son tan chulos que lo vamos a limitar. En la página... En mi página web tenéis un artículo muy interesante de... De este hombre. De este hombre. De este hombre. Hablando sobre el tema del crowdfunding desde su punto... Desde su crítico punto de vista. Vale. Vale. Voy a acabar hablando un poquito de crowdfunding y economía social. Al final todo lo que os he enseñado son... No os he hablado... He intentado no hablar de Bancor. Hemos visto que al final ellos se llevan una pequeña comisión. Que han intervido en el proceso. Y que hay un montón de gente en la que hacen hacer un proyecto. Os he dicho que llevamos cuatro años. ¿Qué iba a hacer a la primera? Ya los cuatro años de crowdfunding. Dos años de tener en España es más o menos conocido. Y esto es solo el principio. O sea, al final hace cuatro o cinco años se juntaron todas las... Todos los distintos... Todos los distintos... O sea, se alinearon las estrellas para que realmente pudiese funcionar una plataforma de crowdfunding. Hace cuatro años. Dentro de uno pues dejaremos a ver crowdfunding en cosas más divertidas. Ya hace... Ya hace dos años que nació Boteo. Que planteaba el crowdfunding. Pero desde una perspectiva más social y cultural. Que buscaba no solo ese dinero. Sino que el proyecto... Que el proyecto buscase colaboradores. Y no solo eso. Y no lo he dicho. Que pasa por lo tanto. Pero en Boteo solo puedes poner proyectos que... Que además de recibir aporten algo a la sociedad. O sea, los proyectos que aportan que suban a Boteo. O tienen que tener licencias abiertas. O tienen que ser lo más adentro posible. O tienen que plantear algún tipo de... O sea, aparte de recibir tienen que aportar algo a la sociedad. Y ya empezamos con ese tipo de cosas. Dentro de... Vamos a ver aparecer... Esa forma de financiación colectiva la vamos a ver aparecer en un millón de cosas. Yo esta mañana... Esta mañana me han llamado de la cadena copia. Y le conto un ejemplo muy curioso. En Estados Unidos que hay varios colegios. Que han decidido hacer un proyecto de pro-funding. Para que les financie la compra de equipamiento. Para... Una empresa de aprender. Para que... Nosotros que somos un colegio. Que tenemos 600 niños con sus 600 respectivos padres. Y que no podemos... ¿Por qué no hacemos un proyecto de pro-funding? Para que nuestra aula de tecnología. Que tiene esa sierra... Esa sierra de hilo... Esa sierra de hilo. Esa sierra de hilo. Eso. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Y... 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 Comprar un bien que se va a aparecer. Pronto empezaremos a ver... Pronto empezaremos a ver... Las formas de financiación colectiva para... Para la agricultura. Para el vino. Seguro que pronto aparecen... Seguro que quieran aparecer... Y yo lo estoy dando a ver. La administración pública ya está financiando proyectos sociales. Para... Hay ayuntamientos de... Para... 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 Exacto. Eh... La administración pública... Proyectos sociales... Proyectos educativos... Proyectos culturales... Porque... Eh... Todas las... Cada vez más proyectos... Cada vez... Cada vez más proyectos... Cada vez... Cada vez más proyectos... Para... Otro vez... Trabajar... Trabajando para un grupo de empresas... Entonces ya... Desde Mercurio... Hemos creado... Basándonos en la... Basándonos en la filosofía del Profunding... Hemos creado un proyecto... La verdad es que es muy, muy, muy ilusionante y muy interesante y que es el mejor proyecto que hemos creado durante todos los años que llevamos de existencia, que es plantear todas esas herramientas que os enseñamos sobre el crowdfunding, sobre el crowdfunding y toda esa filosofía que os he hablado sobre el crowdfunding, plantearla para un sector como es el de los viajes en abogudo, como es el de los viajes con varias personas. Bueno, al final esta plataforma que os enseño sigue el mismo patrón, solo hay una recompensa que es un billete de autobús, pero sigue ese mismo patrón, tienes hasta 48 horas antes del evento a que quieras acudir, de cualquier evento a que quieras acudir para conseguir 30 personas que se quieran montar por aquí en el autobús para ir a un determinado punto. José, por ejemplo, que seguro que en diciembre se quiere ir a un concierto que vengan en Valencia, por ejemplo, puede unirse, meterse en la plataforma, crear su perfil de usuario, es decir, quiero crear mi viaje, es decir, que en diciembre se quiere ir, que además quiere irse a las 5 de la tarde para estar un ratito por Valencia, cenar tranquilo, el concierto va a empezar a las 10, que le dejen cerquita del concierto, cenar, ver su concierto, seguro que el hombre se va a tomar un par de copas allí y cuando termine el concierto, pues no tiene ganas de hotel, o no tiene, o su objetivo es ganar el hotel en Valencia, sino que quiere volverse a las 2 de 1 a 8 de la mañana, según se va a volver a Lorca en el autobús que le va a dejar en su sitio. Él creará su viaje, nosotros contrataremos con él para optimizar ese viaje lo máximo posible y tiene hasta 2 días antes del concierto para encontrar y para manejar por redes sociales por Maragall, para encontrar a 30 personas que se quieran ir contigo, o que se quieran ir a Valencia, que es el contigo, a disfrutar de un porcierto. Es más, nosotros le hemos dado un valor añadido extra, si llegas a las 30 el viaje saldrá, pero es que si llegas a las 45 el viaje será todavía, o sea, aparte de que será mucho más eficiente ecológicamente, más ecoeficiente, será más barato, o sea, por economía de escala, si consigues el mes de 30 o 45, la plataforma automáticamente hará que todos los participantes consigan que ese viaje sea más barato. Y eso, se llama UCEAR, estamos lanzando la vez de la semana pasada, y si le echáis un ojo y cualquier cosa que podáis ver o mejorar, o vuestros comentarios, será muy bien recibido. Y hasta aquí, y hasta aquí tenía yo planteado, cualquier consulta, duda, pregunta, sugerencia, idea, que se nos fluca, pues, tenéis. ¿Aquí en Ávila te preocupes por ti? ¿Te necesitas? No lo sé. No lo sé. En Ávila, no lo sé. Mucho. El don que sí reconozco, ese sí que es el de un par de grupos de música que han bajado su proyecto de crowdfunding, uno falló y el otro consiguió en el dinero. Y eso, en MUSCA sí que sé que hay 4 o 5 proyectos a la misma en marcha, no sé, pero sí que sé que han habido 4 o 5 proyectos en los últimos meses. Y al final es un poco el resumen, es que a día de hoy, gracias a Internet y gracias a todas las herramientas que le mandan a nuestra mano, podemos crear cualquier proyecto con una necesidad de financiación entre mínima y media, podemos crear ese miedo y con un cierto, algo de esperanza, con una cierta, no voy a decir garantía, no se me ocurre una palabra, no se me ocurre la palabra que estoy buscando, pero con una cierta oportunidad de éxito. Y yo hace poco, hablando con, me encanta este ejemplo, hablando con un amigo, un amigo que le encantan las patatillas, que va a un efecto de ediciones raras y tal, que el hombre tiene en su casa 60 o 70 pares de patatillas y hace poco se le decía que tenía que hacer mi libro y tenía que hacer su plataforma, su proyecto de compadre, pedido que valiese el libro, editar su libro y si en el camino ganaba 200 euros, pues eran dos pares más de patatillas. Más. ¿Siempre son 40 días? ¿O es lo desde la plataforma, lo decís tú? La plataforma con el plazo fijo. La plataforma con el plazo fijo. Yo he dicho 40 días porque sé que Reclam y Lanzano son 40 días. Creo que Boteo tiene tazos definidos. O creo que, no sé, creo recorrer que Boteo tenía un plazo fijo y si tienes un plazo fijo para conseguir el límite mínimo de dinero que he hecho y luego sí que puedes seguir, o sea, si consigues el riesgo de la plataforma, sí que puedes seguir financiando, sí que te mantiene la herramienta para que puedas seguir financiando el proyecto. Pero normalmente es un plazo fijo, si te he dicho 40, ahora le he dicho 50 y yo creo que menos de 40 días es muy difícil. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya resultado interesante. Y cualquier duda que tengáis, puede atraer a través de la página web o el camino. ¡Gracias!